hola qué tal amigos de youtube cómo están esta vez voy a hacer un vídeo muy breve ya ven que les acabo de subir recientemente que compré este dvd que lo pueden ver este dvd clon desde luego viene pues viene su bolsita y que les dije yo que lo había comprado porque simplemente me gustó que que la carpeta la portadilla pues es muy era igual al que va a tener el dvd que salga a la venta en original como ven esto es un clon ya lo hemos platicado y les dije yo la compré solamente porque me ha gustado la portada seguramente que todavía es la descarga digital en dvd pues mis hermanos súper súper noticia el dvd ya también viene clonado del original ahorita lo estaba checando por curiosidad nada más ni creí que fuera a venir el dvd original clonado y miren acompáñenme aquí está el disco este es el clon del dvd y vamos a insertarlo y aquí les voy a dar una captura de pantalla esto ya es el dvd clonado mis hermanos bueno ahí si ven una lucecita es porque se me activó la lámpara miren ahí está bajé el volumen para evitar un strike mis hermanos recuerden que los strike o los audios no lo revisa youtube y es por la el lugar donde nos cancelan vídeos por el audio miren ahí está este es el dvd mis hermanos no el blu-ray el dvd inglés inglés descriptivo audio francés y español quien haya comprado la descarga pues verán que la película comienza de golpe y aquí ya nos ofrece el menú que va a traer el dvd original esto es una pasada mis hermanos porque todavía faltan varios días para que salga el dvd primero va a salir el blu-ray el día 14 si no me equivoco y ocho días después o 15 va a salir el dvd es lo que tengo yo entendido y miren aquí los señores clonadores del pirataje ya lo tienen el dvd 100% clon vamos a darle entrada la luz que están viendo aquí en la pantalla es la luz de mi cámara no apague el reflector y bueno no importa lo que importa es que quiero que vean ustedes aquí ustedes vuelvo a comentar les van a ver la imagen un poco de baja calidad porque estoy grabando con el celular pero yo aquí ya lo estoy viendo en su calidad 720 mis hermanos ya lo vieron ustedes desde que entró el dvd te das cuenta cuando es un copia de un original ya trae algo de material extra que es lo que no sabíamos qué clase de material extra iba a tener y bueno aquí vamos a checar hombre que hasta me quedó ronco de la emoción no creí yo que fuéramos a encontrar ya el dvd clonado porque ese todavía le faltan más días para salir primero iba a salir el blu-ray y después el dvd y bueno aquí trae ya listo miren mis hermanos y aquí está este es el menú original ya pueden ustedes verlo se acuerdan que yo les dije que entre la descarga digital y el dvd original seguro estaba yo que no iba a haber mucha diferencia ya que no les meten material extra a los dvds en la actualidad y efectivamente se cumple lo que yo les comenté como una suposición a través de mi experiencia con estos discos miren ahí está inicio selección de escenas ajustes pero no hay material extra pese a que ya es el el clon del dvd original es decir que el dvd original va a venir exactamente igual que este mis hermanos pues que les digo yo selección de escena en ajustes vamos a ver cómo están los ajustes idiomas y subtítulos que idiomas trae pues trae el inglés vamos a acercarnos trae el inglés 5.1 dolby digital inglés 2.0 francés 5.1 y español 5.1 dolby digital mis hermanos pues es una pasada porque ya saben ustedes que entre más más original sean nuestros clones mucho mejor así que mis hermanos ya no se la piensen esto esta portada sobre todo si se la encuentran esta portada es la que ya es 100% clon ya no es la descarga ya es el clon de el dvd esto se los aviso para mis amigos mis hermanos que que estaban este con su copia digital la cual vuelvo a repetir se ve muy bien pero si ya quieren tener la portada original pues aquí está aquí está mis hermanos miren nada más chulada de verdad este que les digo yo que les digo yo ahí está el menú ahí está no hay audio vuelvo a repetir porque lo he quitado he bajado el volumen para evitar problemas con los strike y bueno aquí ya vamos a dar inicio nada más vamos a mostrar la pura entrada nada más y ahí están los anuncios de las advertencias tal como debe de ser un blu perdón en este caso estoy hablando de dvd un dvd original mis hermanos que les digo yo una pasada este debí haber quitado el foco de la lámpara porque aquí se está viendo miren esto lo está proyectando mi cámara pero bueno lo que importa es la información que les estoy dando y ahí está vuelvo a repetir ustedes lo ven en baja calidad porque lo tomo con el celular yo aquí lo estoy viendo en su perfecta calidad 720 mis hermanos y bueno aquí ya va empezando la película vamos a darle next para evitar problemas otro next y bueno ahí tenemos ya la película totalmente 720 mis hermanos ahí está nuestro querido peter parker ya percibiendo el peligro del cabrón de tanos bueno no de tanos sino de sus huestes gran película gran película la disfruté mucho en el cine pero ahora que ya está en el dvd y en el blu ray pues estoy disfrutando todavía aún más ya les platicaba yo que cuando fui al cine me tocó verla en una sala que tenía la pantalla agujerada así como si ustedes vieran esa mancha que está ahí del reflector del foco así me tocó verla entonces fue bien molesto no más que ya no era mancha era un agujero en la pantalla y bueno mis hermanos pues ya más más claro ni el agua mis hermanos top menú vamos al menú original y ahí está ahí está mis hermanos pura chulada pura chulada este bien aquí les vuelvo a mostrar la portadilla vamos a ponerla aquí paradita como no vamos a ponerla aquí parada ya para terminar el comentario más que aquí les digo yo que puse el foco y me está tapando un poco hace brillos pero que les digo yo esta es la portada que les recomiendo ya que compren igual puede traer otra e pero ya exijan 100% el clon del dvd ya no compren la descarga digital ya no vale la pena comprarla si ya está el clon 100% mis hermanos de hecho me traje una pieza pero como la compré aquí con un amigo que que tiene su local cerca de mi casa a unos minutos yo creo que ahorita me voy a ir y le voy a comprar otras dos piezas porque va a ser que les digo yo no quiero batallar en volver a encontrar este disco ya saben que yo como son muy baratos a 10 pesos el dvd siempre compro dos o tres para tener un respaldo y porque pues hombre son tan baratos que puedo comprar dos o tres dan tres discos por 25 pesos mexicanos para los que no sean de aquí de méxico que se pregunten cuánto será 25 pesos pues es lo mismo de una coca cola mis hermanos con lo que te compras una coca cola en una tienda de esas de a litro y medio o de dos litros con lo que te compras una coca cola de esos te compras tres discos dvd 100% 100% clonados y bueno mis hermanos es mucho la emoción de verdad porque yo dije lo voy a poner para calar que venga bien ha de ser la descarga digital que ya tenemos y nada ya salió 100% clonadito mis hermanos ahí está su menú de nuevo para que ya ustedes si tienen la descarga digital y ya quieren este ir por el que trae el menú original y todo ese pues no hay material ya se los llevo dicho pero bueno es el menú original del que va a traer el dvd original así que pues nada mis hermanos esto es una pasada y a mí siempre esto me emociona y me da gusto porque miren los que están esperando la versión original muchos de ustedes están esperando que salga ya la venta o que les llegue ya su su pre compra pero acá nosotros a través de los clonadores obtenemos ya nuestras películas con mucha anticipación y es la misma calidad mis hermanos ahora sí que donde falla la calidad y no es que falle es que pues se graban en discos comerciales ya saben ustedes que nuestros discos originales películas originales pues traen muy buena muy buena litografía muy buenas clip covers traen muy buena diseño a veces en en el mismo disco pero en los clonados no pues es un disco muy comercial comercial como el que te puedes encontrar en las tiendas en donde estas personas clonan sus discos pero que les digo yo por la cantidad del precio miren ya saqué el disco pues este es el disco es un disco comercial es un disco muy comercial pero que les digo yo lo que nos importa lo que viene dentro del disco pues sobre todo aquí en méxico que es muy complicado comprarse un disco original de momento fíjense si yo hubiese comprado este disco en original de infiniti war que ya me salió 100% copia del original más el blu ray que compré que no más hubiera comprado uno y uno es un total de más o menos por le 350 el blu ray y unos 300 pesos el dvd hubieran sido 650 pesos mis hermanos y aquí con 20 pesos del dvd y 10 pesos del blu ray y 10 pesos del dvd he gastado 30 pesos mis hermanos ustedes ya saben que compré tres piezas del infiniti war clon en blu ray pues fueron 50 pesos y aquí está 10 pesos fueron 60 es decir que me gasté y eso porque la compré repetida me gasté 60 pesos y tengo la misma calidad que van a tener los que tienen la película en original solamente que vuelvo a repetir ellos van a tener un mejor slip cover mejores portadillas incluso alguna descarga digital para traerla en su celular pero hombre ya las descargas digitales ilegales o legales están a la orden del día y uno puede ya descargar fácilmente las películas yo ya no le veo mucha ganancia a que te den un código con la descarga para que la traigas en tu celular en tu móvil si la verdad ya es fácil accesar a las descargas y aún hasta gratis pues mis hermanos ha sido muy bueno este vídeo me ha emocionado mucho darle la noticia de que quien quiere esta película en dvd 100% clon del original ya está porque yo sé que muchos de ustedes aún no han comprado su reproductor blu-ray o no les ha llamado la atención comprarlo dicen pues nosotros seguimos con el dvd aquí en méxico todavía es muy popular y muy comercial el dvd el blu-ray no se ha impuesto tanto tan fuerte como el dvd el dvd aquí en méxico sigue siendo el rey sigue siendo el que tiene mayor venta ahí en eeuu pues ya el dvd casi casi parece medio obsoleto pero aquí en méxico es el que está con todo aquí todavía porque los reproductores blu-ray y los mismos discos blu-ray originales son carísimos y es difícil accesar a ellos hacerte una compra de ese tamaño entonces la gente se ha quedado con sus dvds y sigue consumiendo discos dvd discos dvd y sobre todo el pirataje mis hermanos aquí el pirataje la verdad se consume pero en cantidades enorme porque ya les comentaba yo que es accesible que aquí no hay mucho problema aquí es un delito desde luego el pirataje pero vaya aquí nuestras autoridades no no están al tanto de eso de hecho yo creo que hasta lo permiten eso me lo supongo porque hombre tú vas aquí a las plazas a los mercados e incluso te encuentras a oficiales o policías comprando sus películas para llevarle a casa y a sus chavos los mismos policías compran este producto y no están molestando ahí a estas personas que se dedican a este negocio pues yo digo mejor que se dediquen a este negocio que andar ahí extorsionando y haciendo cosas lamentables de otras personas siquiera pues esto hasta traen diversión aquí a la casa y toda la cosa gratis no gratis pero si si a un precio muy barato no sé por qué dije gratis todo lo quiero gratis bueno mis hermanos ya está el dvd disponible 100% clon para que lo disfruten y quien compre esta película pues la van a disfrutar un poquito antes que los que estamos o los que están esperando su película en original bien mis hermanos ya me despido pues contento de traerles esta súper súper noticia recuerden que ya tengo el blu-ray para quienes me van viendo por primera vez o no me conocen ya tengo mi vídeo donde hablamos del blu-ray 100% clon con todo su material extra en otro vídeo más anterior a este me despido mis hermanos y ahorita ya nos vamos con deadpool como que no ya le estoy checando y miren es una pasada nomás quiero checar si es la versión extendida ya después de este vídeo nos vamos con deadpool seguimos en contacto mis hermanos